Jennifer, culminaste tu curso de manicurio, ¿verdad? Sí, terminé. ¿Dónde estudiaste el curso? Acá en... ¿En el centro regional? Sí, en el centro regional. ¿Cuánto tiempo duró ese curso? Como seis meses. ¿Y qué aprendiste en ese tiempo? Aprendimos muchas cosas. Yo aprendí cómo manejar las uñas y todas esas cosas. Cómo podemos limpiar todo, quitar cutículas y todo. Todo lo que sea de manos y de pie. Todo lo que sea de pie y de manos. ¿Eso también incluye sacar uñas encarnadas? Eso ya parte de la biología. Sí, así mismo. ¿Hace parte también? Sí, hace parte. ¿Y hoy en día tantas chicas y varones se vean que les gusta mucho la parte de estilita, de hacer dibujos en las uñas, ¿verdad? Sí, dibujos. ¿Y esos dibujos ustedes hacen pintando o colocan algún sello? ¿Cómo es? Colocamos nomás. ¿Se colocan? Se coloca. Nos colocamos nomás. Esa parte también la tenemos. Pero sí, hay algunos que ya saben hacer, algunos que ya son profesionales en esas cosas. Eso ya depende mucho del talento y la creatividad, ¿verdad? Sí, de cada uno. De cada uno, ¿verdad? Y vos en particular, ¿algo manejaste de la parte de estilismo, de hacer dibujos? Sí, ya más o menos. Más o menos que bien. ¿Y cuántos años tenés? Tengo 17. 17. ¿Y qué le decían a las demás chicas, jóvenes, que de repente también quieran ser manicuritas? Y que sigan, que sigan sus sueños, va a hacer esas cosas porque es súper bueno y ayuden muchas cosas en el futuro. ¿Y actualmente cuánto se cobra si un cliente viene y te pide para que le hagas sus manos y posteriormente sus pies, así como se dice? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el valor? Las manos, solo las pinturas, es como el 20 mil. Y con el diseño y todo son 25. Con el pie todo completo ya son ya 50. ¿Y da para vivir eso, verdad? Hacernos dos veces por día, uno ya gana. Ganas mucho. ¿Y el material que ustedes usan, ustedes compran, tiene su costo, verdad? Sí, tiene su costo.